¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que de nuevo vuelvo a hablaros de una herramienta que para mí es la primera que pongo en todos los ordenadores de Mac que pasan por mi mano. Te hablo de la recién estrenada nueva CLEAN MY MAC. Es una pasada. Si ya antes era buena, ahora es mucho mejor. Nuevo diseño, más intuitivo y además sobre todo muchísimo más potente. Esta herramienta es compatible tanto con los Mac antiguos como los más modernos. Con la nueva interfaz vamos a ver que han creado diferentes secciones y así es más sencillo que antes que era todo pues como muchas opciones y era más difícil de controlar. En este caso es muy sencillo. Si lo que queremos es mantener limpio nuestro ordenador Mac en esta sección de mis estorbos, como así le han llamado, vamos a poder revisar que no haya archivos demasiado pesados que estén en el sistema y vamos a poder quitar duplicados y basura sobre todo del sistema, lo que es una limpieza a nivel interno de cachés y de cosas, navegadores, todo eso que nosotros no tenemos mucha idea de dónde se pierde todo el espacio, pues esta herramienta te lo va a limpiar. Con la sección de aplicaciones es alucinante porque vamos a poder desinstalar aplicaciones sin que dejen rastro y eso normalmente lo debería de llevar el Mac de serie, pues no, no lo tiene, pero si lo tiene CleanMyMac. En la sección de rendimiento vamos a tener que todo vaya más ágil, más rápido, ya te digo, limpiando memoria RAM y limpiando un montón de secciones que hacen que tu Mac vuele. Si tu Mac es un portátil también tiene en cuenta lo que es la batería y las temperaturas, por lo cual esta herramienta me gusta mucho. Y como no, lo más importante y por lo que sobre todo yo lo tengo es por la defensa de malware y antivirus. Es algo fantástico, si no fuera por esta herramienta yo ya estaría hackeado. Si ves el otro vídeo vas a ver que gracias a CleanMyMac pude salvarme de un troyano que me podía infectar todo el ordenador y todos mis archivos. Me podían haber secuestrado todo, robar información, tarjetas, accesos, bueno, una locura. Gracias a esto no está pagado que pueda liberarte de todo ese sufrimiento, ya te lo digo. Entonces hay que comprarlo en el sitio oficial de MapPow en CleanMyMac. Te dejo el enlace oficial en pantalla con los descuentos que me hacen a mí en persona por ser embajador de CleanMyMac. No te engaño, me van a dar una pequeña comisión al respecto, pero a ti te va a costar exactamente lo mismo, pero con la oferta que me hacen a mí. Si ahora mismo estamos en Black Friday vas a tener aquí la oferta llevándolo a esta dirección que aparece en pantalla, en esta misma, en esta que aparece aquí. Bueno, pues aquí, vete aquí, también te lo dejo en la descripción del vídeo y vas a poder acceder a todos los descuentos de temporada. Y ojo, que no solamente está la opción principal de aquí arriba, sino que si bajas un poquito vas a tener licencias para siempre. No solamente pagar mensualmente o anualmente, sino un pago solamente para siempre. Esta es la que yo te recomiendo, ya sea para un ordenador o para más, pero esta es la que yo pongo en todos los ordenadores cuando me dan un ordenador Mac totalmente vacío, lo formateo, lo limpio y recomiendo al dueño que ponga esta herramienta. Yo la uso siempre, la estoy utilizando ahora mismo y me va fantástico. Aprovechate de los descuentos y venga, que nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!